La mañana de este miércoles, más pobladores de barrios aledaños de la ciudad de Diriamba, Carazo, se unieron a las protestas levantando barricadas en las vías alternas a la carretera Panamericana Sur. A la iniciativa dirigida por el Movimiento 19 de Abril Diriamba, se unieron conductores y cobradores de varias cooperativas de transporte de la ruta Jinotepe-Managua, al igual que pobladores y cadetes de mototaxis. En el camino, conocido como Santa Cecilia, el grupo levantó tres barricadas que impide el paso tanto al transporte liviano como al pesado en cualquier hora del día. Cabe destacar que esta vía alterna es una de las más importantes de la zona, ya que conecta la ciudad de Diriamba con Dolores, Jinotepe y San Marcos. Aquí solamente van a pasar ambulancias, heridos, enfermos y personal médico que lleva documentación para realizar cualquier diligencia en la capital. Estamos unidos por la misma causa y vamos a resistir, dijo uno de los manifestantes.